El parachoques El parachoques es una parte sensible del coche, ¿verdad? Exacto. Incluso sin tener accidentes se estropea bastante. Sí. Por ejemplo, en la ciudad no es extraño que alguien le golpee el coche cuando hace una maniobra. De repente podría tener rayaduras o rasguños. La verdad es que un parachoques dañado no es muy estético. Y es sencillo arreglarlo y dejarlo como nuevo. ¿Sí? Sí. ¿Ves esta zona dañada aquí? Se ha debido rozar contra un muro. ¿Esto lo puedes arreglar? Claro. ¿De forma fácil y barata? Sí. Tenemos tarifas específicas para esto. Lijamos la zona que está arañada, luego la pintamos y los arañazos una vez arreglados son casi invisibles. Es verdad que si se quiere vender el coche de segunda mano, repararlo no viene mal. Claro. Una ventaja para la venta es tener una carrocería en buen estado. Es lógico. Sería un error privar al coche de un pequeño lifting.